Muy bien, Ana María. Coméntenos, María, en el caso de que usted llegara a ser asambleísta por el ASUAI, ¿qué reformas ustedes elaboraría para exigir al gobierno nacional que, en el tema de realidad, que cumpla con el presupuesto? Porque últimamente vemos que, en lo que es el tema de realidad, el ASUAI ha sido muy olvidado, ya la gente no cree en lo que dicen los funcionarios políticos, los ministros que han estado de visita por acá. ¿Qué es usted lo que propondría para mejorar la realidad por el ASUAI? ¿Cómo exigir al gobierno nacional que presente de manera oportuna ese presupuesto? Estimado Juan Antonio, al ser ciudadana, al ser ASUAI, realmente ha sido una lástima. Creo que nos da coraje el transitar. De irnos de Cuenca a Santa Isabel es un peligro eminente para cada uno de nosotros, para nuestros vehículos, igual los que vamos en bus. El hecho de querer irnos a la costa, a Guayaquil, realmente el ASUAI está olvidado, está desconectado en un tema de realidad. Es importante conocer cuáles son las funciones de un asambleísta, que es legislar y fiscalizar. En este sentido, nosotros vamos a trabajar de mano del Ejecutivo, con Jaco Pérez. Nosotros vamos a inaugurar la honestidad. ¿Y por qué voy a hacer hincapié en esto? Porque anualmente perdemos de 100 mil a 150 mil millones de dólares por corrupción. Es decir, se necesita gente honesta. Este monto de dinero bien puede ser invertido en temas de desarrollo social, entre ellos la vialidad. Netamente desde la Asamblea, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Fiscalizar realmente de forma transparente y honesta todos aquellos contratos en vialidad que se hayan realizado para que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas responda, y todos los que deban responder, respondan en esta situación. Porque no es posible que se hayan dado contratos millonarios y sigamos con la misma calidad de vías. Gracias.